Palmira TV presenta Por las páginas de Facebook Palmira TV y Palmira Vende Te esperamos Hola, hola, hola Muy, muy buenos días Buenas tardes, buenas noches No importa que ahora nos escuchen o nos veas Esto se llama Palmira TV Y quien habla, Francisco García Titán Caracol 2019 Hoy tenemos una invitada Super especial Estamos conectados online con ella en este momento Ella está en Cali Y nos va a contar un poco sobre su vida Pero sobre todo A qué se está dedicando en este momento En qué está enfocada Ella es escritora de un libro Y bueno, dejemos que ella nos cuente Nathalie Muñoz Gracias por aceptar la invitación Gracias por estar hoy acá Dispuesta a contarnos la historia de este libro Pero sobre todo la historia tuya La historia antes del libro Y ahora con el libro Nathalie, a qué te dedicabas O a qué te dedicas actualmente Antes de escribir el libro Yo soy profesora Soy profesora de cocina Y hago un cruce de lenguajes Entre cocina y literatura Cocina y arte Y ahorita estoy explorando también Cocina y música Y fui profesora del colegio Jefferson De el PAC En plan de actividades complementarias Profesora de cocina Y tengo una marca que se llama Cardamomo y menta Con la que dicto talleres de cocina Cocina y literatura Y los demás cruces de lenguajes Que te mencioné Que fue la razón por la que llegué al colegio Les ofrecí mis talleres Ellos en ese momento necesitaban Una profesora de cocina Y estuve dos años vinculada al colegio Como profesora de cocina Me dedico a trabajar con mi marca Y ahora estoy pues como enfocada también A promocionar el libro Y estoy trabajando en un segundo libro Buenísimo Nathalie Nathalie tienes un libro Que se llama Desnuda De lo poético a lo erótico Como así Como alguien que se dedica a temas de cocina De pronto se le ocurre escribir un libro Que no habla de cocina Bueno yo me enamoré de la poesía Desde que tenía 13 años Escribo poesía desde ese entonces Y la poesía De alguna u otra manera Tiene mucha relación con la cocina Tiene ritmo Tiene movimiento La cocina por sí sola es erótica En la cocina hay poesía En los colores En las preparaciones En el ritual para compartir los alimentos Entonces digamos que para mí Si es como un solo mundo Donde puedo hacer todas las cosas Que amo hacer Y de alguna u otra manera Todo el tiempo estoy pensando Cómo mezclarlas Cómo hacer mis talleres Cómo ponerle al taller Yo también soy publicista Entonces estoy pensando En cómo venderlo Y en eso se va Casi todo mi tiempo No interesante ¿no? Publicista Profesora en temas culinarios Y escribes un libro Genial Ese libro Es que solamente el título Te lleva a pensar muchas cosas ¿No? Y tú dejas ahí medianamente claro Que de la poesía a lo erótico ¿No? ¿Cómo así? ¿De qué trata el libro? ¿La gente qué se va a encontrar? ¿Este libro hace cuánto se escribió? ¿Se puede conseguir en este momento En algún sitio? ¿Lo compran contigo? ¿Cómo se puede conseguir el libro? Claro que sí Pues el libro actualmente Solo lo consiguen conmigo Pero pronto va a estar en plataformas Como Amazon Busca Libre Y otras plataformas digitales Y estoy haciendo en este momento Una campaña Para hacer un tiraje De un mayor número de libros Porque hasta ahora he hecho Impresión digital Entonces imprimo 20, 30 libros Pero en impresión digital El costo por cada unidad Es más alto Solo que me permite sacar Pocos libros Entonces mi idea Es hacer una estrategia Donde mi libro pueda estar En tiendas locales En cafés Y en librerías Acá en la ciudad Y de pronto en el Valle del Cauca Después pensaremos Pues como en otro Como en algo nacional Y u otras cosas En cuanto a los El libro impreso Ok, ahí lo tienes De hecho por acá tenemos Algunos videos que nos enviaste Donde se muestran Algunas páginas A ver, entonces lo que vamos A encontrar allí ¿Qué es? ¿Poesía? ¿Poesía erótica? ¿Se puede decir así? Vamos a encontrar Pro poesía Prosa poética Y poesía erótica Hay algo de romanticismo Hay algo de despecho Hay algo de liberación Hay algo de existencialismo Hay pasión Hay amor Hay erotismo Hay cocina También mezclo Lo erótico Con la cocina Entonces van a encontrar Problemas como Guayaba sabrosura Que une a ambos Maridaje Que es una palabra Muy de cocina Y tiene poesía Y erotismo Para encontrar El café Por ejemplo Que es un poema Erótico Pero también con alimentos Nuestro café Y otros más Donde mezclo Cocina Y erotismo Genial Tú me hiciste Acordar de una película Por allá de los años 90 Que se llamó Nueve semanas y media ¿No? Donde una pareja Cocinaba Pero también pasaban Otras cosas Una película De pronto hasta Censurada en aquella época A ver ¿Cuánto tiempo Te demoraste En escribir este libro? Esa es una buena pregunta Pues yo escribo Desde que tenía 13 años Voy a cumplir 38 Y digamos que Desnuda No está desligado De todo ese proceso ¿Sí? Desde hace muchos años Yo quería Publicar un libro Solo que esa idea Se fue transformando En un principio Era poesía Nada más Y a medida que Fui teniendo formación En escritura Que trabajé mucho tiempo En redacción Y corrección de estilo Pues fue como Modificándose Esa idea del libro Y ya más o menos En el 2017 Si decidí Hacer una toma De fotos Para el libro Y empezar Como a concebir La idea De qué era lo que quería En el libro De pensar en el nombre Cómo me lo imaginaba Por dentro Porque mi libro Tiene muchas ilustraciones Yo me he imaginado Un libro Dinámico Con mucho movimiento No quería un libro De solo texto Sino que quería Que evocara otras cosas Y al final Es lo que Lo que hay en desnuda ¿Dónde prendes Tu poesía O es algo natural En ti? Pues realmente Sí es algo innato Y escribo Como te digo Desde que tenía 12, 13 años Pero empieza Como la inquietud A tener referentes ¿No? A leer a ciertos poetas Entonces por ejemplo En mi caso A mí me gustan Muchos Sabines Entonces empecé A leer a Sabines Pues en algún tiempo Le di a Benedetti Que es un excelente escritor Pero no es de mis favoritos Y luego ya empecé A buscar también Referentes mujeres ¿No? A Silvia Plata A María Mercedes Carranza Alejandra Pizarnit Y ya después Me fui metiendo Al erotismo A ver a Clarice Lispector A ver a Anais Nin Entonces empecé Como a buscar allí Como que Que expresaban Estas mujeres Si me sentía Identificada Empecé a sentir Inquietud Por cuáles habían sido Las vidas de ellas Y no solo de poetas Sino también De escritoras mujeres Si empecé A entrar a Cursos de escritura Creativa femenina A rodearme De otras mujeres Que también escribían Que tenían Pues de pronto Algunas Situaciones familiares O en la sociedad Algunas feministas Algunas con historias De vida Muy duras Otras Digamos Con realidades Un poco más llevaderas Pero empecé Como a Estar en ese mundo De la escritura Con gente Que hiciera Lo mismo Que yo hacía Genial Ahí estamos viendo Fotos Mientras tú Estás hablando Algunas fotos Pues con una Estantería Y una serie De libros Este es tu primer libro Se puede decir Es así Si Es mi primer libro Pues como Con todo esto Yo había sacado Un poemario En el 2019 Y me habían publicado Alguno que otro poema Me publicaron Alguna vez En el clavo Por allá Como en el 2009 Más o menos En la universidad Como en el 2004 2005 Cuando estudié publicidad Me publicaron En una revista electrónica Pero era uno U otro poema Y pues ya el tema De artículos En revistas Pues se sale Como de la Como de la poesía Si este es realmente Mi primer libro Como con toda esta Logística Y con toda esta Preparación Por ahí en una De tus páginas No sé si está Dentro del libro O fue algo aparte Decía Hacia una pregunta ¿Qué es erotismo? ¿Cómo Natalie Muñoz Puede definir ¿Qué es el erotismo? El erotismo Es Lo que podemos Mostrar A través de Nuestras palabras A través De lo que somos De nuestros movimientos De lo que hacemos Para mí el erotismo No es Digamos Como para algunas personas Que lo tienen sesgado Algo que está relacionado Solo a A lo sexual O a lo genital Sino que el erotismo Por sí solo sugiere ¿No? El erotismo Es sutil Yo te muestro Pero sutilmente Digamos que ahí En literatura Hay una delgada línea Entre literatura erótica Y literatura pornográfica Ambas Súper válidas Aquí por ejemplo En Cali Tenemos una referente Importante De literatura pornográfica Y es Pilar Quintana Muy buena Pero digamos Que el lenguaje Es otro Es más directo Nos muestra El erotismo Sugiere ¿Sí? Te utiliza figuras Literarias Es suave Pero la pornografía Es un poco más Demuestra lo que es Tal como es Esa es como la Como la gran diferencia Entre lo uno y lo otro Sí Algo así como que Va el grano ¿No? En este caso no En este caso Como tú dices Rosa por allí Un poco el tema Me parece Súper interesante Y Si la gente Que te está escuchando En esta entrevista Te quisiera comprar El libro ¿Cómo te contactan? Me puede Contactar a través De redes sociales Me encuentran En Instagram O en Facebook Como En Instagram Como arroba Desnuda libro Y en Facebook Como desnuda De lo erótico De lo poético A lo erótico Pues también pueden Contactarme a través De mi número celular Si quieres Te doy mi número Podrían escribirme Al 317-351-8921 Y próximamente Por las mismas redes Les iré contando Qué va pasando Con este despliegue Pues para promocionar El libro Bueno Mientras estabas Conversando Ahí al aire salía La búsqueda De tu Instagram Lo estamos mostrando En ese momento Es Desnuda libro De hecho Se confunde un poco Con desnuda libre Que hay un Hay una persona Que se referencia Con desnuda libre Pero tú eres Desnuda libro Ahí tenemos Una fondo negro Dice desnuda Dice de lo poético A lo erótico Y tenemos allí Pues alguna De las fotografías Que teníamos Ahora Mientras tú conversabas Algunas de las páginas Fotos tuyas Por ahí Bueno Entre las cosas Que me enviaste Hay algo Sobre poesía Al parque De qué se trató Eso ya pasó ¿Verdad? En septiembre Fue un evento Que hicimos Con uno de mis profes En uno de los espacios Donde dicto Mis talleres de cocina Que se llama Orellana Cocina Hicimos un evento Donde Compartimos poesía Y además Compartimos Pan de pita Humus Vino Entonces era una lectura En voz alta De poesía Específicamente Pues también aproveché Ese espacio Para compartirles De desnuda Pero leímos poesía De muchos autores Y todos tenían La posibilidad De estar allí Entonces era Era como en el Como en el Como conexión Con la naturaleza Como especie A picnic Como en el En el pasto Sentaditos allí Nos tomamos el vinilo De noche En un parque Algo más relajado Más informal Pero un espacio Donde podíamos Disfrutar de la poesía Y también compartir Pues esos alimentos Que tuvimos ese día Excelente Bueno Ahí tenías el libro En la mano ¿No? Nos los pueden enseñar Otra vez por favor Esa es desnuda Un título Muy claro ¿No? A ver Si lo abrimos Y leemos Por ejemplo El índice Nos pueden leer Las cuatro primeras páginas Del índice ¿Qué vamos a encontrar allí? ¿Es un libro Que tiene índice? Sí, ¿verdad? Todos los libros Tienen índice Sí, claro Tiene índice Si lo abrimos Pues vamos a encontrar Pues el agradecimiento El prólogo Y encontramos Guayaba sabrosura Que ya se los había mencionado Encontramos nuestro café El café ¿Quién es? Tenemos otro poema Que se llama Coctel de seducción Aquí hay muchos En diferentes Poemas vamos a encontrar Igual alimentos también Hay uno que se llama Mi menú Lo que nos une También tiene que ver Con alimentos Por allí hay mucho Hay mucha cocina En mis letras Tanto en desnuda Como en otras más A ver Pues yo Algo sé de estos temas ¿No? Yo sé que por ejemplo Hay ciertos temas técnicos Referentes a las métricas ¿Cómo se puede definir Técnicamente La forma en que están escritos Algunos de los poemas? ¿Hay alguna Forma de decir Técnicamente Cómo están estructurados ¿O es una poesía libre? No, es más Una poesía libre Aunque yo siempre he pensado Que la música Antes fue poesía Inclusive hace poquito Un amigo mío Músico Volvió un poema mío Canción Porque también Dentro de mis proyectos Está hacer un audiolibro Entonces estamos como trabajando En eso que viene Bueno, sería genial Que hiciéramos una App libro Para lo cual me ofrezco Ayudarte Yo desarrollo apps ¿No? Y siempre he pensado En la posibilidad De crear una app Donde se puedan Ver libros De hecho Una vez me contactó Una autora Norteamericana Que andaba buscando Algo como eso Pero estaba más Enfocado en que Las personas ciegas Pudieran leer la biblia Y pudieran leer Los libros de ella Entonces quería Que fuera algo Que automáticamente Leyera pues El libro Y yo le ofrecí Mis servicios ¿No? Entonces yo siempre He estado pensando Que eso es una buena opción Y una posibilidad Ojalá pudiéramos Conversar más adelante De eso A ver Claro Entre todas las cosas Que has hecho Porque un libro No es escribirlo Imprimirlo Y dejarlo allí Hay que hacer un trabajo Detrás de esto Pero Duro ¿No? Y sobre todo Me dices Que lo lograste Ponerlo en Amazon ¿Cómo es el proceso De poner un libro En Amazon? Creo que no es tan fácil Como cualquiera creería No No es fácil De hecho estoy Por eso todavía No está el público Porque Hay que hacer Una negociación Y de poder Digamos que La negociación Es como lo más fácil De todo el tema Pero el asunto Es promocionar el libro Para que en realidad La gente lo compre allí Porque Amazon Aunque es una Plataforma Que estaba muy bien Posicionada Pues ella no trabaja En función De hacer mercadeo Del libro de uno ¿Sí? Eso te toca A ti como escritor Entonces estoy En ese proceso De aprendizajes En ese proceso De hacerlo De la mejor manera De reforzar Un poco Las redes Sociales Del libro Por eso A donde me invitan A hablar del libro A compartir mi poesía Pues es importante Porque es la manera De que la gente Conozca lo que hago Y quién soy Pues que siempre También es una pregunta De bueno Y quién hay detrás De ese libro Cuánto se demoró Cuánto se demoró Cómo lo hizo Qué tan difícil es Y también hay muchos Tabús dentro De hacer un libro ¿No? Mucha gente piensa Que no lo puede hacer Y en esencia Todos podríamos Claro Requiere disciplina Requiere esfuerzo Requiere dedicación No es sólo una inspiración Tomo fotos De esos espacios Y después escribo A partir de esos espacios Entonces hay un trabajo Allí todo el tiempo De exploración ¿No? Sí El autor No siempre está inspirado Y toca hacer pausas A veces ¿No? Y eso son cosas Que pueden retrasar Pues el trabajo De mostrar Un resultado final Yo intenté empezar A escribir un libro Una vez De hecho Tengo el título Y tres páginas solamente O cuatro Se llama Dioses Humanos Y entendí Lo fuerte que es ¿No? De hecho Estuve acudiendo A muchas webs De escritores Para entender un poco Qué se necesitaba Y obviamente Lo que tú dices Es muy cierto ¿No? La disciplina Es lo más importante De hecho En una web Recuerdo que decían Que si tú Hacías el esfuerzo De escribir un libro Todos los días Un libro diario Pues si el libro Era de cuatrocientas páginas Te ibas a gastar Más de un año Y hacer una hoja Perdón Una hoja diaria Si tú haces una hoja diaria Son trescientos sesenta y cinco Hojas en el año O sea que no puedes fallar Ni un momento Y un libro Ya más de ciento cincuenta páginas Empieza a parecerse Más a un libro ¿No? Un libro de trescientas páginas Es más o menos Un libro Respetable ¿No? Digamos Más o menos En el estándar Pero bueno Hay de todo ¿No? Yo recuerdo Cuando estudiaba En la escuela Me hicieron leer una novela Y yo fui a escoger Las novelas más chiquitas Y más delgadas Que era El coronel No tiene quien la escriba Creo que la leí En una semana Mientras que otros Escogían Autores Pues con novelas De quinientas páginas O más Y se gastaba Mucho más tiempo ¿De cuántas páginas Es tu libro? Mi libro tiene Un poco más De sesenta páginas Ya te digo Exactamente Cuántas Tiene Setenta y un páginas Ah bueno Está fácil de leer No está tan largo Además Esto no es una novela ¿No? Las novelas son las que Generalmente se extienden Pues en kilómetros Esto Esto es poesía Erótica ¿Se podría decir? ¿Esa es una frase Acertada o no? Sí Prosa poética Poesía Y poesía erótica Porque no es solo Poesía erótica Por eso Digamos que Voy de lo poético A lo erótico Y más el desnuda Es como Desnudo Mi alma ¿No? O sea Ya hay un tema También de Muestro lo que soy Estoy siendo honesta De lo que Pienso De lo que siento Yo comparo Igual tú Esto es un emprendimiento Comparo tu emprendimiento Con desarrollar Una aplicación móvil Tú haces la aplicación Móvil La montas En la Play Store O en la App Store Y si tú No la trabajas Para mostrarla Para que la gente Sepa que existe Para que la gente Vaya y te la compre Pues no va a avanzar Entonces ese trabajo Es sarduo Tú haces muchas cosas Yo siento que haces muchas cosas Al mismo tiempo Para 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 este proyecto ¿No? Hay gente que hace Muchísimas más cosas Entonces menos tiempo tiene Yo me imagino que tu tiempo Es muy limitado Yo agradezco que hayas tomado El tiempo para estar Hoy aquí Y comentarnos De De tu libro Vuelvo a preguntar ¿Dónde la gente Puede comprar el libro? ¿O cómo te contacta? Claro que sí A través de mis redes sociales En Instagram En arroba Desnuda libro En Facebook Me encuentran como Desnuda De lo poético A lo erótico O me pueden escribir A mi línea celular 317 351 89 21 Actualmente Directamente conmigo Pero próximamente Lo van a encontrar En plataformas Como Amazon Busca Libre Y en tiendas locales Cafés Y alguna u otra librería Bien Aquí tengo En la pantalla Tengo tu imagen Donde dice Desnuda De lo poético A lo erótico Y luego dice Estamos trabajando En la reedición De mi libro Y tú puedes hacer Parte de este sueño Puedes ayudar Con un bono De 5000 En adelante O la compra Del libro En preventa En 40 mil pesos Esta es una Campaña Actual No es algo Que ya pasó Está actual Y cómo ha sido El bono Explícanos más Un poco Cómo es el tema Claro que sí Pues inicialmente Cuando yo concebí El libro Yo pensé en hacerlo Digital Solo digital Pues por el tema Costos Porque como tengo Varios amigos Escritores Pues me habían contado De lo costoso Que era Hacer el tema De impresión De los libros Y no solo Lo que costaba Porque uno podía Tener el dinero Sino de Tener abrumados En la casa 500 mil libros Y ahorita ¿Cómo los vendo? Y todo lo que hay que hacer Para venderlos Entonces yo dije No, yo voy a Hacer mi libro digital Y lo voy a vender A través de Plataformas digitales Cuando vino El momento De hacer la presentación Del libro Que fue en marzo De este año Que la hice En la biblioteca Departamental Algunos familiares Y algunas personas Cercanas me dijeron ¿Por qué no imprimes Unos ejemplares Para que el día De la presentación Los vendas? Y efectivamente Ese día Imprimí unos ejemplares Y los vendí Y empezaron a pedirme Otros Entonces en la medida Que me iban pidiendo Iba imprimiendo 10, 20, 30 libros Entonces Digamos que La impresión digital Pues resolvía El poder vender Uno que otro libro Pero dije Bueno, ¿y por qué no Hacer una estrategia Con el libro impreso? Entonces de ahí Nace esta campaña Que está vigente Donde le digo a la gente Usted quiere apoyarme Puede comprarme Un bono De 5 mil pesos Que sería como un regalo Que me está haciendo Para apoyar Lo que hago Para apoyar mi trabajo O cómpreme el libro Que cuesta 40 mil pesos Antes de impresión O sea, en la preventa Entonces usted Compra su libro Y una vez yo saque Este número de ejemplares Pues le voy a entregar Su libro Oh, genial Buenísima Buenísima idea ¿De dónde sale esa idea? Por cierto Esa idea sale De que estuve En el lanzamiento Del libro De otro amigo Poeta Y conocí allá Otros escritores Y Algunas mujeres Emprendedoras Entonces alguien me dijo Bueno ¿Y por qué no Tienes más libros Impresos? Entonces Porque de hecho Solo tenía uno Y lo vendí Entonces yo le dije Pues porque siempre Imprimo en digital Y voy imprimiendo A medida que me los van pidiendo Y no he tenido pues Digamos un dinero Para decir imprimo En impresión litográfica Tantos libros Entonces Ella me dijo Pues yo te voy a hacer Como una cotización De cuánto puede costar Ella me presentó La cotización Y ese día hablando con ella Yo le conté Que pronto iba a cumplir años Entonces yo le dije Se me ocurre decirle A las personas cercanas Que en vez de darme un regalo Me regalen dinero Para el libro Así sean cinco mil pesos Pero que sea para mi libro Que ese sea mi regalo De cumpleaños Entonces dije Voy a hacer una lluvia De sobres Para el libro Entonces le conté Como a par de amigos Y algunos amigos Emprendedores me dijeron Pues porque no lo haces Por redes Puede que mucha gente externa No te ayude Pero puede que sí Igual vos necesitas reunir Y cualquier persona Que te ayude Pues te va a sumar Entonces Pues nada Así lo he hecho Y estoy en esta campaña En este momento Y todavía no he cumplido año No me parece Súper súper genial la idea Esto es algo muy parecido A lo que se llama Crowdfunding Que de hecho Te recomiendo Que lo mires A ver De pronto pasa algo Con el crowdfunding Y No me parece genial Yo estoy impactado Con toda tu historia Me encanta Conversar Obviamente tienes Un dominio de palabra Estás contándonos La historia Y se hace aún más Y más interesante Bueno Natalí Era esto Lo que queríamos mostrar Ojalá podamos Tenerte más adelante A ver cómo te fue Con la campaña Y que puedas Hablarnos un poco más De pronto Hasta que nos leas Alguna página de allí Como regalo A esos Posibles clientes Que quieran Obtener el libro Natalí ¿Algún mensaje final Antes de irnos? Pues de pronto Quisiera Compartirles Algún poema Si me lo permites Claro Justamente De mi libro Bueno Este poema Se llama Nuestro café Nuestro pretexto Siempre es un café Pero si lo piensas Lo importante No es el café Aunque nos gusta El café Compartir Esos cafés Mirarnos En medio De los cafés Escucharnos Conversar Disfrutar De principio A fin Esos cafés Lo nuestro No se trata De cafés Lo nuestro Va más allá Del sabor Del olor Del color De lo que nos Genera el café Nuestro gusto Más que por el café Es por tomar Esos cafés En compañía Del otro Es por sentir Ese sabor Olor Y color En el otro Nos encontramos En la taza Del otro En cada sorbo En cada gota Nos deleitamos Con el otro Además Del café Genial Buenísimo A ver Nombras tanto café Que me estaba imaginando De pronto Hacer alguna Alianza Con el parque Del café Regalarle De pronto Este poema Pero póngame Mi libro aquí Y ustedes me ayudan A venderlo No sé La mente Vuela mucho Y de pronto Uno Por ser emprendedor Pues se le ocurren Cosas Ahí te dejo eso Por si acaso Se puede hacer algo ¿No? Bueno Natalí Muñoz Nos acaba de regalar Una parte De su libro Una página Un poema Que trata Sobre café Mil gracias Dios te bendiga Yo te auguro Mucho éxito Ojalá que Bueno Que se venda Como pan caliente Lo más rápido posible Y ese fondo Que quieres Ir llenando Poco a poco Para tu cumpleaños Pues esté Esté lleno ¿Vale? Dios te bendiga Te doy las gracias Por haber estado acá Esperamos tener A Natalí Muñoz Más adelante Y nada A comprar el libro A ver Los que quieran Muchísimas Ahí estaban Los datos de ella Natalí nos los regaló Y contáctenla Ya tienen el Instagram Que se llama Desnuda Libro O arroba Desnuda Libro Para que la contacten Por allí Por allí también Pueden obtener Su Whatsapp Y pueden adquirir El libro Así que Chao chao Natalí Dios te bendiga Te agradezco Por haber venido O por haber estado Online Hoy acá En Palmira TV Quien les habló Francisco García Titán Caracol Chao chao Muchas gracias CEMEPAL Centro de Mecanizados Ofreciéndote calidad Y diseño Realizamos toda clase De proyectos En todo tipo De materiales Camas temáticas En todos los estilos Camas abatibles Mobiliario multifuncional Mesas Juegos de sala Comedores Juegos de alcoba Exclusividad Y diseño Así que los invitamos Para que nos sigan En nuestras redes sociales Como Facebook E Instagram Arroba CEMEPAL Trae tu idea Que nosotros La hacemos realidad Chiquitines Refuerzos escolares 15 años De experiencia Usamos tecnología Para estimular El aprendizaje Profesora Jinsi Rodríguez Chiquitines Refuerzos escolares Calle 36 Número 2423 En el Barrio Obrero De Palmira Whatsapp 314-330-3535 Chiquitines Refuerzos escolares Ciclo Jogar Ciclo Jogar Responsabilidad Y cumplimiento Reparación Y mantenimiento De bicicletas Repuestos De calidad Rapidez Y excelencia Ciclo Jogar Calle 37 Número 2419 En el Barrio Obrero De Palmira Ciclo Jogar Whatsapp 321-799-0738 Ciclo Jogar Responsabilidad Y cumplimiento Cronómetro CrossFit Hecho en Colombia Apoya la industria nacional AMRAP EMOM Conteo ascendente Conteo descendente Tabata Reloj de tiempo real Alarma sonora Escribe el tiempo que quiera Con teclado Controles remoto Opcional Y Apple Android Chasis en aluminio Y acrílico Un año de garantía Cronómetro CrossFit Hecho en Colombia Contactos 312-712-4154 Palmira TV presenta ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!